Michel Barnier promete responder a la ira del pueblo en su primer discurso como primer ministro de Francia. En la ceremonia de traspaso de poderes junto a su predecesor, Gabriel Atal, en París, Barnier aseguró que en su nuevo papel se centrará en resolver toda una serie de problemas que causan resentimiento entre los votantes franceses. El presidente Emmanuel Macron nombró a Michel Barnier como nuevo primer ministro de Francia el jueves con la esperanza de que el veterano conservador pueda trabajar con una legislatura dividida. Algo difícil teniendo en cuenta que Barnier, al frente del grupo de centro-derecha Los Republicanos, quedó en cuarto lugar en las elecciones y que Macron rechazó nombrar primera ministra a la candidata de la izquierda que fue la fuerza más votada. El nombramiento de Barnier pone fin a más de 50 días de gobernación, gobierno interino en Francia. Barnier se enfrenta a un parlamento enconado y profundamente dividido, que surgió de una elección anticipada que Macron convocó en junio. Ahora Barnier tendrá que conseguir el voto de confianza en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento francés.